Me dijeron que iban a hacer una colecta a mi favor, quiero ver si es cierto El verano pasado, que estuve contigo Éramos amigos, no hablamos de amor Y ahora que nos vemos, de nuevo otra vez Algo es diferente, me quieres tal vez Yo no quiero ser tu amigo, voy a hacer algo mejor Todo el tiempo estar contigo, y darte todo mi amor Ya verás que bonito, que estaremos los dos Yo no quiero ser tu amigo, voy a hacer algo mejor Todo el tiempo estar contigo, y darte todo mi amor Ya verás que bonito, que pasaremos los dos En un rinconcito, jugando al amor Y a la luz de una estrella, nos podremos amar Cuando llegue la noche, llegue a la orilla del mar Cuando llegue la noche, llegue a la orilla del mar Cuando llegue la noche, llegue a la orilla del mar Cuando llegue la noche, llegue a la orilla del mar Y ahora, la última, que él acaba de salir del oro